Ella me está cerrando con el marido de ella, entonces yo estaba allá abajo, yo iba para la casa de mi mamá y yo estaba con la mujer de un pana mío y el pana mío, entonces yo vi a la tía mía y yo le caí atrás a la tía mía y parece que ella me vio, entonces como la tía mía me dijo voy para el francisco yo lo que me devolví y seguí con el pana mío y la mujer del pana mío y fue que ella me vio y me cayó atrás. Habla la joven, la joven que fue agredida por una mujer que la tiró contra una pared, dio su versión sobre la supuesta causa real que detonó la agresión, supuestamente la mujer la agredió movida por los celos. La mujer que la agredió, identificada solo como la pirulín, la celaba con una pareja que ella tenía. La adolescente desmintió que haya ingresado a la casa de su agresora a robar junto a otra persona como aseguran familiares de la mujer. Mientras, una tía de la mujer menor, identificada como Wanda Elizabeth Martínez, dijo que su sobrina no está bien tras el golpe y que si la mujer tenía algún inconveniente con su sobrina, debió comunicarse con sus padres. Asimismo, dio a conocer que la adolescente tiene problemas de aprendizaje y de malformación en su cuerpo. En tanto, en el ensanche Guisqueya, donde ocurrió el hecho, y en el sector Los Braditos, donde residía la menor, los residentes repudiaron la agresión. Sobre el caso, la Policía Nacional informó que se activó la localización de la pirulín para ponerla a disposición del Ministerio Público, donde se gestiona la orden de arresto. Situación penosa para esta familia, esta pobre niña indefensa aparentemente, la otra, aún siendo más grande, aún siendo mayor de edad, la agarró y la agarró contra la pared, como si estuviese sacando arenas o tierras de unos tenis. Es de las cosas que nos toca ver, como lamentablemente la sociedad de hoy en día está tan acalorada, que no soporta ni siquiera una pregunta o una respuesta. Pero peor aún, sabiendo que la joven era menor de edad, supuestamente, por celos, fue que esta muchacha la golpeó contra la pared. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué versión de las dos ustedes valoran más? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.